Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora que sea vean este video El día de hoy vamos a hablar que es lo que aún tiene por dar el 3DS En este caso yo tengo el modelo New y es el que más les conviene actualmente ya que bajó muchísimo de precio y tiene muchísimo por darnos Muchos creen que esta consola ya no vale la pena, ya está descontinuada, ya casi casi hay que tirarla a la basura Pero todo lo contrario, en este caso les voy a mostrar todo lo que aún nos puede dar esta maravillosa consola Primero vamos a ver que con una R4 Podemos entrar a una gran variedad de juegos de Nintendo 10 En este caso tenemos los clásicos Tenemos algunos de terror, tenemos Metal Slug, Sonic Este port de Okami que salió Este también es un port especial de Another Super Mario 3D Que es un fan made de Super Mario 64 Los Castlevania que no deben de perdérselos El Dragon Ball Origins Los Kirby que salen buenísimos Mario y Luigi Los Mega Man Y varios fan mates de New Super Mario Ahora ya que tenemos todos estos y muchos juegazos que salieron Regresamos a nuestro menú Y tenemos en esta carpeta Yo creo que es la consola con más juegos de Kirby que salieron Y todos buenísimos Tenemos Kirby Epic Jar Planet Robobot El Tripe Deluxe Que es bastante infravalorado pero es buenísimo El Amazine Mirror Todos los que salieron El clásico Y Los que salieron de la consola virtual Vamos a ver algunos de Nintendo Que en este caso son los que Yo no he terminado Hay muchísimos más Tenemos muchos más De Pokémon Si son tu fuerte En este caso yo ya acabé todos los de Zelda Que salieron para 3DS Que son bastantes Ya los acabé Igual los Super Mario Y en este caso Y en este caso he dejado los que son de batalla El Smash El Yoshi Star Fox El Metroid Que no he terminado Este también es muy infravalorado Y es buenísimo Y es buenísimo el Federation Force El Animal Crossing Para pasar el tiempo Igual el Mario Maker Es buenísimo el Paper Jam Aunque es bastante infravalorado Para pasar el rato El Karts El Pikmin Que también es muy infravalorado Luchis Mansion Que no ha acabado Igual el Capitán Toad Para pasar también el rato El Mario Party Este también es muy poco conocido Y vale muchísimo la pena El Mario & Donkey Kong Mini Son de Mood El Rhythm y Heaven Megamix Es un pedazo de juegazo La verdad Increíble El Heroly Warriors El Triforce Igual Este En lo particular Es un Una obra maestra Muy infravalorado Casi nadie le hizo caso Pero Es un juegazo de principio a fin El Kidicarious Uprising Los Pokémon Que no he terminado En este caso Son esos dos El Pilot Wings Para pasar el rato Y el Chibi Robot Que también es Bueno Es pasajero Y vale mucho la pena Para pasar el rato Vamos a ver Counter Parties En este caso Dejamos el One Piece Unlimited World Y Unlimited Cruise Dos El Uno El Uno no vale mucho la pena Porque se resume Perfectamente Al principio del segundo El Fantasy Life Tiene mucho juego Vale mucho la pena El El único De mundo abierto De Lego Que salió Es el Vengadores Y el Lego City Undercover Que también es un juegazo Este Tiene muchísimo juego El Sushi Strikers La verdad Vale muchísimo la pena Y en este caso Tenemos dos juegazos En uno solo El Puzzle Dragon Z Y Plus Viene Puzzle Dragon Super Mario Edition Ambos buenísimos Y valen mucho la pena El Yo-Kai Watch 3 Y El 2 Pero la edición Mente Spectros Ya que tiene todo Lo que deben de tener Los otros dos Y hace un pequeño Resumen del Uno El Yo-Kai Watch Blasters Que es un Cazafantasmas Prácticamente Es buenísimo Y Está Cagadísimo El Sonic Lost World Es un port Muy muy decente Del que salió Para Wii U Vale muchísimo la pena Se los recomiendo Y al igual Que el Sonic All Star Racing Transform Buenísimo Buenísimo Juegazo Mario & Sonic Del 2016 El río Salió Un port Traducido De Extroper Que tiene un parche En inglés Buenísimo Se los recomiendo Y Este Casi nadie Lo conoce Pero Es muy Pero muy Bueno Es de Acción Con pequeños Esto que es De RPG Lo que debió Haber sido Pokémon Desde el inicio Pero con Robots Little Battle Little Battle Experience Indies Hay Una gran Gama De Indies La verdad Cada uno Tan bueno Como el otro Tenemos El Retro Sinti Rampage Shakedown Hawái El The Blighting Of Isaac El Delance El Nano Soul Armand Knight Ever 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 Oasis KV Story Este es Pasajero Lo pueden Jugar Y si les gusta Adelante Ninja Battle Heroes Fiesta Siesta Nadie habla De este Juego Se los Juro He visto Muchísimos Tops Y nadie Lo toca Es un Juegazo Juegazo Pero un Señor Juegazo El Shovel Knight Para mi Es un Juegazo De principio A fin Y este Expandido Así que Tenemos Cinco Historias Que recorrer Cada una Más grande Que la otra El Godman Clive Tanto el Uno Como el Dos Obras Maestras Pequeños Hermosos Sencillos Grandiosos De Super Nintendo De Super Nintendo Que puedo Decirles Tenemos Los Castlevania El 4 El Drácula X Tenemos Star Fox 2 La Trilogía Original De Donkey Kong El Spark Ster Megaman 3 Este Es Un Fanmate Donkey Kong Country 2 Con Diferentes Escenarios Y Un Nivel De Dificultad Muy Aumentado La Verdad Es Un Juegazo El Goof Troop Juegazo Los Dos Air World Team El Batman Directors El Batman Y Robin La Muerte De Superman El Super Mario World El Clásico Lo que no le falta El Spider-Man Animaniacs El Tortugas Ninja En el Tiempo El Tournament De Las Tortugas Ninja El Del Correcaminos Tenemos En este Caso Zombie 8 My Neighbors 1 Y 2 Hyper Metroid Cool Spot Varios Fanmates The Legend Of Zelda Los Simpsons Birds Nightmares Y Capitán Comando Tenemos Juegos De Sega Genesis Dynamic Head Es un Juegazo Casi nadie Lo Conoce Pero Es una Locura De Juego Se Vas a Topar Con Los Jefes Más Locos Un Gato Maniático O sea Una Cosa De Locura Monster World 4 Snow Bros Que Es La Mejor Edición Que Salió El Street Of Rage Edición Los Simpsons Golden Axe Comics Son Un Juego Rudo Pero Muy Bueno Castlevania Bloodlines Splatterhouse El 2 Y El 3 Que En Lo Personal Son Mis Favoritos Contra Hard Cops De Verdad Es Un Juego Durísimo Buenísimo Pero Duro 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 Como Reata De Negro Vector Man 2 Buenísimo Disney Aladdin Que Es El Mejor Port Que Pudieron Hacer El Dynamic Que Ya Les Dije El Rocket Knight Este Es El Otro Batman Y Robin Es Muy Diferente El De Super Nintendo Tenemos Son Sonic Knuckles 3 El Sonic De Hedge Go Megamix Este Son Igual Un Fan Mate Igual Que El Sonic Classic Pero En Heroes Ahora Vamos Con Hacks De Super Mario World Para Aquellos Que Están Fastidiados Del Mismo Tenemos En Total 10 11 Fan Mates De Super Mario World Y Uno De Yoshi's Island Es Como Si Jugaras Un Juego Oficial De Yoshi's Island El Golden Yoshi's Island La verdad Es Buenísimo Es Como Si Jugaras Un Nuevo Juego De Yoshi's Island Gran Música Gran Jugabilidad Con Diferentes Niveles De Arcade Que Tenemos De Arcade Tenemos Todos Los Metal Slug Que Salieron Hasta El 5 Después Tenemos Juegos De Plataformas Acción Five Nights And Freddy's Spin Master Shock Trooper Shock Trooper Shock Troopers 2 Este Caso Es El No me acuerdo De su Nombre Pero es Un Juego De Plataformas En El Que Le Disparas También Hay Otro Juego De Plataformas Donde Vas Caminando Tenemos World Heroes Y Tenemos Seneca Versus Capcom Y hay Muchísimos Más Hay Para Cada Gusto Viejitos Tenemos Juegos Viejos Y Buenísimos El Yoshi's Island Advance El Disney Magical Quest El Metroid Fusion Los Castle Bunny Que no Deben De Faltar En Ninguna Colección Los Warrior World Todos Los Zelda Que Salieron El Naruto Que es Un Muy Buen Juego De Plataformas Vale Mucho La Pena El Primer Kirikarius Un Port Especial De Area Of Sorrow El Gunstar Super Heroes Igual El Zelda Minish Cap El Advance 2 El 3 El Drill Drawser Mega Man 04 Que es Mi Preferido El 3 El 2 Y Un Clásico Muy Querido Por Mí Es Particular Es Curioso Es Divertido Para Pasar A veces El Rato Y No Complicarse Tanto La Vida El Donkey Kong Pero El Que Salió Para Game Boy Y Regresamos Con Lo Que Yo Sé Que Tanto Ustedes Querían El De Playstation De Playstation Tenemos Crash 1 2 3 Y Crash Team Racing Spyro 2 Spyro 1 Medid Medid Evil 1 2 Tenemos El For Wings Es Un Plataformas Muy Desconocido Pero Vale Mucho La Pena Me Enganche Con El Hace Poco El Castle Van Symphony Of The Night Megaman Legends Megaman En Este Caso Que Es El X 8 Es El Megaman 8 Nada Más El Croc El Box Bunny Perdido En El Tiempo Pac Man World Juegas Juegas So Hércules Tarsan 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 Este Les soy sincero No me acuerdo De su nombre Pero Es Un Juego De Acción De Scroll De Izquierda A derecha Con Un jefe Al final Esta Esta Japonés Realmente No importa Mucho Porque Solamente Es De Acción E Partiendo Madras A Diestra Y Siniestra Pero Es Muy Bueno Este Es Un Shooter Igual De Scroll Lateral Y Se Los Recomiendo Ampliamente Lo Desconocía También Hasta Hace Poco Pero Vale Muchísimo La Pena Este También Se Me Hizo Curioso El Musashi Tiene Lo Suyo Las Gráficas Han Envejecido Bastante Mal Para Nuestra Época Pero No Le Quita Lo Divertido Es Un Juego Bastante Divertido La Verdad Y Actualmente Ya Se Están Haciendo Ports Directos De Nintendo 64 Y El Primero Que Salió Es Super Mario 64 Así Que Amigos Esa Es Una Probada De Todo Lo Que Tiene Para Darnos Aún El 3DS La Verdad Se Lo Recomiendo Ampliamente Yo Ahorita Estoy Más Enganchado Con El 3DS Que Con El Switch Y Sin Sin Embarco Además Aún Tenemos Muchas Cosas Dije Darles Una Probada Con Este Podemos Jugar Snow Bros 2 Y Muchos Juegos De Arcade Así Que Adelante Amigos Yo Sé Que Todo Esto Que Les Acabo De Presentar Yo Muchos No Me Los He Acabado Estoy Algunos En Fase Media Algunos Los Estoy Terminando Algunos Todavía Ni Siquiera Los Puedo Empezar Pero Todos Son Juegas Así Que Tenemos Juegos Como Para Unos Cinco Años Y Más Los Que Se Vayan Sumando Y Vayan Haciendo Los Fans Y Subiendo Así Que Yo Les Recomiendo Muchísimo Que Sigan Comprando 3 New 3 10 Que Es La Que Más Juegos Agarra Tienen Mayor Potencia Y Podemos Jugarlos Directa Y Libremente Como Siempre Amigos Tu Tienes La Última Palabra Dime Que Opinaste De Todo Lo Que Te Acabo De Mostrar Suscríbete Comparte Que Eso Nos Ayuda Mucho Y Recuerden Si Los De Abajo Nos Movemos Los De Arriba Se Caen Apolo .